Música Vamos a vento y prata, que se nota, y que pan de tanto Acunao entre los jones, levanta de hoy, nació este tango Nació un poder de tu creer, en el tiempo y de mi piel, con miedo y sabidurarte Cuando la escucho al sonar, cuando lo salgo bailar, siento más cerca tu muerte Y es por eso que esta noche, siente de la noche, en el corazón Yo tan ruido sabía, que yo me estaba queriendo Y me dice que no se coge, y en el tiempo y en el tiempo y en el tiempo Que va muriendo, muriendo, robándome, mi mamaría Y el corazón me engañaba, y no hay que alcanzar Y en el tiempo 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 Y yo también, animal, sufro en tu chavajal, de los deletes en brazos Hoy lo quisiera encontrar, para poder lanzar, mirar del alma en pedazos Y algún tiempo y en el tiempo y en el tiempo y en el tiempo y en el tiempo Pero el tiempo, y los degrees de talla deuda que ya no fue Y yo todas quedé con el tiempo La mamá no sabía, ella estaba queriendo Y desde que ya se fuera, y me trinca de mi fe Quedó volviendo, volviendo, la mamá no sabía El corazón me engañaba, y hoy que la vengo a usar Ya lo puedo conceder, antigué, sin como